Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Alemania, la primera economía de Europa, responsable de una cuarta parte del producto económico de la eurozona, da señales preocupantes de estancamiento. Son preocupantes porque todavía no está claro si esta debilidad es cíclica o estructural. Es verdad que Alemania revivió hace 20 años su moribunda economía, se convirtió en una potencia exportadora en los tiempos de la globalización. Pero estos tiempos cambiaron y Alemania no se puso al día. El gigante que se durmía en los laureles, dicen, durante dos décadas de bonanza, sufre ahora las consecuencias de no haber invertido en la economía digital y de servicios. Iniciar debate sobre los retos actuales en todo el mundo, en Europa o en Alemania. Es el objetivo de las conferencias organizadas por la Fundación Helmut Schmidt. El investigador Moritz Schullarek vino hasta Berlín para exponer su tema, rehacer la globalización. ¿Es una maldición o una bendición para la democracia? ¿Mantendrá Alemania su posición de cara al futuro o ya la perdió hace tiempo? En Alemania no se suele hablar del rol del Estado. ¿Qué puede hacer para dar forma a la economía mundial? Y creo que esta conversación supone un primer paso para entablar un debate que permita pasar a la acción. La economía alemana orientada a la exportación siempre se ha beneficiado de la globalización, aseguró Moritz Schullarek al principio de su conferencia. Sin embargo, cada vez resulta más difícil evaluar sus peligros. Los chips informáticos occidentales en las armas rusas también pueden proceder de lavadoras exportadas. En el caso de infraestructuras sensibles como las redes de telefonía móvil, se está debatiendo la prohibición de la tecnología china. Pero, ¿qué pasa con los autos eléctricos made in China que contienen cámaras y sensores? Los autos que circulan por las calles de Berlín graban todo lo que ocurre a su alrededor y comparten todos esos datos con sus empresas matriz en China. ¿Queremos eso? ¿Queremos ojos y oídos de un gobierno extranjero en nuestras calles? El dilema de la globalización también se tematiza. Encerrarnos en nosotros mismos, dice el investigador económico, no es la solución. La diversificación sí lo es. Y aquí es donde entra en juego la mayor economía de Europa, Alemania. Alemania hizo tres grandes apuestas. Una apuesta por la energía barata rusa como fuente de energía para su industria. Otra por Estados Unidos como proveedor de seguridad militar. Y otra por China, como motor del crecimiento de las exportaciones alemanas. Y estas tres apuestas se han agotado. Y es probable que estos retos sean cada vez más grandes. Por ejemplo, si Donald Trump volviera al poder en Estados Unidos en 2025. Los últimos días parecen haber sido muy buenos para los precios del Bitcoin y del oro impulsados por las tensiones geopolíticas y los recortes previstos en tasas de interés en todo el mundo. El Bitcoin, la criptodivisa más popular del mundo, superó este martes los 40.000 euros, el nivel más alto desde abril de 2022. A pesar de múltiples escándalos e irregularidades, las criptodivisas regresan con fuerza. El precio del oro, por su parte, marcó también un nuevo máximo. El lunes subió un 3% antes de comenzar a retroceder ligeramente ante el debilitamiento del dólar y también, precisamente, por las expectativas de recortes de tasas. Se entiende que el oro suba en tiempos de incertidumbre porque es un valor refugio, pero esto del Bitcoin merece una explicación adicional que nos va a dar nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, ¿qué hay detrás, entonces, de esta subida tan llamativa del Bitcoin? Hay varios motivos y el primero es el que comentas, Andrés. El cierto optimismo que se vive en todas las esquinas del mercado, con más o menos énfasis, porque ha calado la idea de que el próximo movimiento de la Reserva Federal sea bajar los tipos de interés y una relajación de la política monetaria normalmente confiere un mayor atractivo a los activos de riesgo como son las criptomonedas. Otro de los motivos es que gestoras de fondos como Fidelity, BlackRock, Invesco, están esperando la luz verde del regulador de los mercados para la aprobación de un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin Spot, lo que se llama un ETF, que es un producto financiero que permite a los inversionistas una exposición al precio del Bitcoin en el mercado, porque se replican los movimientos del Bitcoin sin necesidad de tener la posesión o la propiedad de la moneda. Además, el año que viene se va a reducir a la mitad la creación de Bitcoin, lo que se conoce como el halving, algo que también tiene un impacto significativo en los mercados. Entonces, Ana, ¿no hay un impacto negativo por las acciones de las autoridades regulatorias en Estados Unidos sobre plataformas que funcionaban irregularmente, como FTX, más recientemente Binance? Pues el reciente acuerdo que han acordado las autoridades de Estados Unidos con Binance y las millonarias multas impuestas por lavado de dinero, básicamente, han sido un revés para la empresa, ha sido un revés para su exconsejero delegado ya, y para la forma que tenía de operarla, que era con muchísima diferencia la mayor plataforma de transacciones de criptomoneda del mundo. Porque Binance sigue abierta, es más pequeña que hace un año, pero sigue abierta. Ahora bien, con la obligación de seguir un sistema que impida que se pueda hacer lavado de dinero de nuevo o cualquier otra transacción que esté prohibida. Esto cambia, en cierta medida, el ADN de un sistema que nació descentralizado y para ser descentralizado y que va camino de la centralización. Porque, además, también se espera una regulación por parte del Congreso en un sector en el que no han faltado ni los grandes fraudes ni las grandes pérdidas. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por este análisis. Hasta la próxima. Gracias. En la cumbre climática que se celebra en Dubái, se está lejos de un acuerdo para la declaración final que debe conocerse dentro de una semana. El desacuerdo gira en torno a la estrategia para abandonar los combustibles fósiles entre los países que reclaman una eliminación gradual de la energía fósil y los que quieren una reducción gradual. Estos últimos, no sorprende, son los grandes productores de petróleo, especialmente los árabes. El acuerdo, ya sea para la eliminación o la reducción gradual, es una exigencia clave de muchos países participantes en esta COP28, incluyendo a la Unión Europea y Estados Unidos. Nuestra enviada especial, Carol Guerrero, me dio los detalles. Andrés, buenas noches. Pues esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se va a mencionar ese espinoso tema de los combustibles fósiles en la declaración final que se debe conocer el próximo 12 de diciembre? ¿Se va a hablar de eliminación gradual o se va a hablar de reducción gradual? ¿Y para cuándo sería lo uno o lo otro? Aquí en Dubái hemos escuchado a científicos, a activistas, también a funcionarios de Naciones Unidas, que se muestran más favorables a una eliminación gradual de combustibles fósiles. Sin embargo, países como Arabia Saudita dicen que no aceptarán un texto que incluya la eliminación gradual de combustibles fósiles. Por su parte, el presidente de esta COP28, Sultán Al-Jaber, pues él se muestra más favorable a una reducción gradual de esos combustibles fósiles. De manera que por el momento, pues las posiciones están muy distantes. Este martes se ha conocido un borrador de lo que sería el balance mundial. Es un borrador que la verdad no aclara mucho el panorama, porque va desde la reducción gradual hasta la eliminación gradual. De manera que tendremos que esperar un poco más, Andrés, para tener más pistas de cómo será esa declaración final y qué dirá al respecto de los combustibles fósiles esa declaración final que deberemos conocer dentro de una semana aquí en esta COP28 de Dubái. Las emisiones de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles fósiles van a alcanzar un nivel récord de este año. El informe Global Carbon Budget señala que las emisiones de carbón, petróleo y de gas siguen aumentando, impulsadas sobre todo por India y por China, el mayor emisor mundial. Un manto gris de niebla tóxica. Aquí, en Pekín, la capital de China, no es raro. Aunque la calidad del aire ha mejorado, aún es un gran problema. Una de las principales causas es la quema de carbón. Por desgracia, somos muy dependientes de los combustibles fósiles. De hecho, cada año quemamos más de la mitad del consumo mundial de carbón. China es el mayor contaminador del mundo, responsable de casi un tercio de todas las emisiones de dióxido de carbono. Y sigue aumentando el uso de combustibles fósiles. Según un informe, en 2022, autorizó seis veces más proyectos de carbón que el resto del mundo. Una de las razones es el cambio climático. El país está muy afectado por el calentamiento global y las olas de calor están provocando una mayor demanda de aires acondicionados. Otra razón es la industria. China es líder mundial en la producción de acero y cemento. Sectores con grandes necesidades energéticas. Sustituir el carbón no es fácil, sobre todo sin una alternativa viable para obtener calor de alta calidad. No es imposible, pero es muy difícil conseguirlo en un sistema eléctrico muy grande y solo con renovables. Pero China también es líder en energías limpias. La inversión de China en energías renovables en 2022 eclipsó a la de otras naciones, con más de 270 mil millones de dólares, frente a otros grandes inversores como la Unión Europea, con 55 mil 900 millones de dólares, y Estados Unidos, con 49 mil 500 millones de dólares. China produce el 80% de los paneles solares y es también un enorme fabricante de turbinas eólicas, vehículos eléctricos y baterías, lo que impulsa su propio avance hacia las energías limpias y abarata los costes para que otros países también avancen. Estos sectores se han visto impulsados principalmente en la última década por las sólidas políticas industriales de China. Eso incluye su capacidad para construir las cadenas de suministro de esas tecnologías clave en muy poco tiempo. También influye mucho el tamaño de nuestro mercado nacional. China alcanzará sus niveles más altos de emisiones de CO2 a más tardar en 2025. A partir de entonces, sus emisiones empezarán a descender, gracias a las enormes inversiones en energías renovables. Pero si no limita su dependencia del carbón, es poco probable que escenas como estas desaparezcan pronto. Esta es la economía por hoy. Gracias y nos vemos la próxima.